No quemo Juan Camanei, no quemo un chingón. Están los ojos de Bernado Lampareada y no sabe ni como hay una recién comprada. ¿Cómo está? Vamos a dar unos permisos para unos tránsitos. No pasa nada. ¿Qué pasó, mi pana? Me gusta ver gente importante. Amigos de la Revolución. Estás invitado a las Islas de las Horchilas. Playa como es esa, ni en Cancún vas a encontrar. ¿Verdad, Lilita? Lilita, mi esposa. La bonita. Lilita es la primera combatiente de la patria. Ella se conoce todas las playas del Pacífico. ¿Verdad, Lilita? Oiga, pero Cancún está en el Caribe. Es la misma chingadera como dicen ustedes allá en México. Aquí el pana penumbra te va a decir que es lo que quiero. Mucho gusto, oiga. Me chingados que este cabrón. Morelio, el presidente está muy preocupado porque dice que le están haciendo un golpe mediático porque le cogieron a los sobrinos. El primer partido… ¿Verdad, Lilita? Me voy a matar como un perro. A partir de este momento empezamos de nuevo. ¿Qué se cree? que no hay señor de los cielos pa' rato.